Descubriendo Tarija Este es el río Pilcomayo, a la altura de la llanura chaqueña. Los pescadores que frecuentan este río pertenecen al pueblo originario denominado Güenayek. Por estar asentado a las orillas del río Pilcomayo, los Güenayek son expertos pescadores, actividad que realizan hace cientos de años. Toda la familia Güenayek participa de la actividad pesquera. Cada uno tiene una función específica. El sábalo, el dorado, el surubí son las principales especies de peces que encontramos en el río Pilcomayo. La temporada de pesca del río Pilcomayo son los meses de mayo, junio y julio, si las condiciones climáticas así lo permiten. Los Güenayek a diario se adentran al río en sus rústicas canoas en busca de los bancos de peces. El instrumento que usan para pescar es la red. Hay dos tipos de redes individuales, la tijera y la pollera. Hay de todos tamaños, dependiendo la cantidad de personas que participen en la pesca. El río, los pescadores, las canoas, las redes, al atardecer y en conjunto forman hermosos paisajes. La pesca del pueblo Güenayek en el río Pilcomayo, una actividad milenaria, una actividad comunitaria, una actividad en armonía con la naturaleza. Descubriendo Tarija